Se llama el corrido de levado viejo, corridos originales Saludos pa' el compa Paco, compa Edgar viejo y dice así compa Chuyo Y esto es su grupo La Nueva Maniobra viejo, dice más o menos así Me han forjado en las nubes, me la llevo, el lomito relajante pa'l cerebro El efecto está en efecto, el cuerpo va relajando, con los ojos rojos el avión va despegando Nenito radicamos bajo el mapa, una treinta y ocho súper bien bajada Con cachas doradas la mirada siempre baja, con saberlo todo y criticar de lo que pasa Quiero un pase pero que se ha de lavar, un whisky en las rocas pasa nada La mente bloqueada de la nube estoy volando, saquen la pelota pa' empezar la desvelada Bien forjado en las nubes, me la llevo, el lomito relajante pa'l cerebro El efecto está en efecto, el cuerpo va relajando, con los ojos rojos el avión va despegando Nenito radicamos bajo el mapa, una treinta y ocho súper bien bajada Con cachas doradas la mirada siempre baja, con saberlo todo y criticar de lo que pasa No todo es trabajo, también hay relajo, una barra de las anax me relaja Los placeres veo, yo los disfruto a lo grande, la nueva maniobra para poder desantarme Con permiso me retiro mis amigos, en la vida siempre hay alta, hasta me empaja Hay que mantener la calma cuando estemos en la baja, con los pies sobre la tierra, la mirada siempre baja